ah está grabando de martín sin comenzar a su inicio pero pero que por ejemplo hay tigres que creen que que es que romance solo se expresa en actos grandes. Dígase. Como que, por ejemplo, tú ves que a la casa le llegan, en vez de una flor, le llegan con una vaina para decorar. Que decoran una boda entera con esos reglas. Que llenan una sala de rosas. Que hacen actos grandes y entienden que ya. O sea, como que estoy pago de romance. ¿No entiendes lo que te quiero decir? No hay que hacer nada hasta el 2028. Y entonces, porque son gente que eso le pasa. Hay muchos hombres y mujeres que son de otra forma. Que son gente que entienden, para mí como que saben hacer como cosas grandes, interesantes. Pero mantener algo, mantener una relación, por ejemplo, es muy difícil. Mantener cualquier vaina, es muy difícil. Pero tú ves que nada más actúan como en actos grandes y entonces no hacen nada. Y es como esto. Yo creo que al final del día, con el tema de las relaciones, creo que tiene mucho que ver a veces que tú percibes de la de tu pareja. Por ejemplo, yo vi que subieron un video ayer, Correa creo que fue que lo subió, hablando, el video hablaba de que ahora las mujeres ya no son tratadas como antes. Porque antes las cortejaban más y las amaban más y las cuidaban más. Y yo puse que antes las mujeres eran más valoradas y más queridas. Claro, en los tiempos, en los buenos tiempos, cuando las mujeres están diciendo que antes los hombres eran más románticos. Yo dije, pero ¿dónde había antes de ese crío que no? Que estaban tomando eso como cosas. Esa es otra vaina. Hay como una parte de la historia como que se está olvidando. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando tú revisas el álbum de fotos de tu casa, todas las fotos que están ahí son heavy. Nadie se tiene una foto pasando trabajo. Nadie te sube lo malo. Nadie te va a decir que mierda. ¿Te acuerdas ahí? Que nos estás llevando Satanás. ¿Entiendes? O mira ahí cuando tu papá le dio a tu mamá. O sea, esa foto no tan. Exactamente. Pero con lo que tú dices, yo creo que el tema de las cosas grandes para mí funciona. Te voy a explicar por qué. Porque mi papá le llevó a mi abuela una vaca por mi mamá. Una vaquita. Era un becerro. Tu mamá valía una vaca. Valía más. Pero es lo que había. Ahora se la están llevando y no están dejando nada. O sea, es peor. Ahora mismo es peor. ¿Ahora cuánto vale? Claro. Pero es que ahora también tú estás cambiando quién es el dueño de sí mismo. Porque ahí le estaban llevando una vaca al papá de tu mamá. Pero ojo. Para que él la suelte. No, pero mi mamá estaba de acuerdo. Estaban todos de acuerdo. Era como una ofrenda. Era como que dije, güey. Claro, sí. Y de paso una vaca. Dije, güey, mira. Un becerrito. Era un becerrito todavía todo. Pero sí, yo entiendo. Pero mi papá no le regaló. Lo que quiero decir, mi papá no regaló nada nunca más. Después de eso. Ya. Porque cada vez que mi mamá le hacía referencia, él le decía, ¿y la vaca? Yo regalé. O sea, a mí la vaca era suficientemente grande. No es mi culpa que ellos no sacaran leche. Ellos podían vivir toda la vida de ella. Eso es suficiente. Coño, porque espérate, espérate. Porque yo imagino que ya tu mamá llegó a un punto que estabas diciendo, es que si la vaca la hubieran dejado viva, ya se hubiera muerto de vejez. O sea, ya tú no me puedes reclamar con esto. Pero yo entiendo eso también que tú dices, como que estás como lente de nostalgia también. Sí. Hay como mucha vaina. Yo siento que... Que es el mandicismo. El día que le abrieron la puerta, que ahora no, no sé qué. Yo siento que hay muchas cosas como en el parámetro de relaciones modernas que están muy afectadas por muchas cosas. Sí. Como que está por un lado estos tradicionalistas que están diciendo, no, tenemos que volver a cómo era antes. Que son jóvenes ellos, entonces no tienen idea de cómo eran antes. Ellos no saben realmente. Ellos tienen idea. Tú ves que están diciendo, no, casame con un mujeron rubio y están en una granja. Mi hermano, ¿sabes la lucha que se coge una maldita granja? Este tío tiene que, no, este es mi sueño. Yo estaba con mi mujer y mis siete hijos en una granja. Brother. Los tiempos de famina y de muerte de granjero están ahí, están documentados, pero los tipos nada más piensan en como el romanticismo del pasado. Vamos a hacer este video un poquito más interesante, ya que a mí me encanta fluir. Randy, yo te voy a pedir ayuda para que hagamos algo con Elías. Algo con Elías. Ay, Dios mío. Bienvenidos a Algo con Elías. Yo quiero que en este momento lo que vamos a hacer a continuación va a ser los... Aquí están las tres pases. Aquí está el casado, el que tiene algo y el que está soltero. Claro. Tú eres el soltero. El orden lo ponen como quieras. Tú eres el soltero. Que si nos ponen orden estamos también como a la fase de la luna. Mire, yo creo que salgo con Elías. Lléname en guantes. Y debido a la gran cantidad de DMs que yo recibo... De la misma maldita persona. No, si no supieras que... Han variado, han variado, han variado, han variado. Debido a la cantidad de DMs que yo recibo para Elías... Miguel, ¿cuándo fue que en tu LinkedIn tú llegaste a poner asistente personal... No lo he puesto, pero debería. Debería. Porque yo no entiendo por qué te escriben a ti. Debería. O sea, nunca lo he entendido. Ojo. No, en el local, sino en el open mic, claro. Él lo dijo un par de veces y la gente le entendió que sí. Sí, consiguió un play y ya, más loca. Y ya terminó esta promo, ¿verdad? Quiero aclarar. Me pasó algo. Antes de entrar al punto que quiero que Randy me ayude. Quiero aclarar. Es que hubo una chica que yo le dije algo y me sentí mal luego. Creo que me pasé. Y quiero pedir disculpas. Porque voy a contar lo que ocurrió en cuestión. Ella me tira y me dice que ella le gusta Elías. Quédate aquí nomás. Ella me dice que le gusta Elías. Yo le digo... Mira, el primer paso que hay que hacer es poner tu perfil público para que él pueda verte porque él no te va a seguir. Yo le voy a mandar el link de tu perfil. Si te ha cerrado, él no puede. Ajá, él lo va a ver. Yo te lo mando o no te lo mando siempre. Yo te lo mando. Yo cumplo. Tú cumples. Yo cumplo. Ella lo pone en público. Una cosa, tú te acusas de recibo. Espérate, espérate, que hay implotes. Él cumple a este disco. Sí, ajá, espérate. Yo cumplo. Pero ella me pone su perfil público. Obviamente yo voy a entrar a ver. Claro. Yo voy a entrar a ver. Hago scroll. Y le dije, ciérralo ya, si tú quieres. Ponlo privado. Ella me dice, ¿ya se lo mandaste? Yo, no. El primer filtro soy yo y tú no le vas a pasar. ¿Cómo así? Yo dije, cierra el superfiltro que yo no se lo voy a mandar, tranquila. Déjalo así. Ella todavía no entendió. Al día de hoy ella no entendió lo que yo le dije. Pero en verdad, yo siento que fue muy cruel la forma como yo dije. Yo soy el primer filtro y tú no lo pasaste. Está sádico. Se tuvo mal. Porque a lo mejor él ya podió haber cambiado. Lo que pasa es que yo creo que tú lo dijiste pensando en el chiste que tú no ibas a hacer. O sea, como el chiste está funny. Puede ser. Como ella, como quien recibe este comentario. Eso es como que yo le diga a un gordo, loco, tú estás gordo. Eso fue. No, 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 no. No, no, porque es que Miguel es un tigre que... Es como que el estándar de Elía puede ser un chiste más elevado que el mío. Entonces yo, hay cosas que yo digo, yo supongo. Elía no. Yo sé que le voy a decir no, no, no. Yo no supongo. Entonces si yo digo no, ey, ya, o sea, tú no vas a llegar ya. A los dos le gusta la Santa Fe. Me di llegar al padre si no es por el hijo. Ya. O sea, si el hijo dice no. Porque muchas cosas de en cuanto a gustas a si Miguel y yo empalmamos. Exacto. Entonces, entonces es un diagrama. Ajá, exactamente. Y entonces ella no quedó ni en el medio, ni en el lado de Miguel, ni antes. Entonces. Que son el logo de Mastercard. En ese punto, en ese puntito. Ah, ese empalme. Ese pedacito ahí. Pero ella no estaba ahí tampoco. Ella. Entonces, quiero que hagamos este video. Ella está en visa. Este video se lo quiero dedicar a todas las fans de Elías. Hay un fans club de Elías. Y quiero dedicarse a Elías. Yo quiero que comencemos quiero que este video se llame Conociendo a Elías. Por un lado, yo me siento bien porque antes de estar tú, a mí era que me mandaban los mensajitos, la vaina. Pero nadie mandó un nude. Porque, man, dime, toma este nude, mándaselo a Elías. Porque nadie me dice eso. Diablo, en verdad, cuando deje el tema me llegaron a mandar un par de tetas. Así. Teta, loco, o sea, ni hola. ¡Toma! ¡Coge! Mujeres, ustedes sabían que a nosotros no es algo como que así de la nada. Las tetas más grandes que yo he visto en mi vida entera la vi en un DM así. ¿Y que había que usar la foto? ¿O mandaron dos? ¿O mandaron dos fotos? Porque ten en cuenta que cuando... Él le dio el Golden Boss. Cuando esto, yo, o sea, yo cuando entré a DGT yo tenía 4.000 seguidores. Sí. Ah, sí. O sea, como que ahora que uno recibe DM y tú entras ahí y te dije, mierda, cuántas malditas vainas. Y tú dices, pero en ese momento eran 100 DM en el año entero. Ajá, en ese momento le dije, guau, un DM nuevo. Y yo dije, ¿Quién me habrá escrito? Oh my God. Y fue alguien que te etiquetó para una, para un GIFA wey que había. Loco, entonces yo veo como que yo estoy muy agradecido con la oportunidad de mucha gente siguiéndome, como que apreciando mi video. Cada miércoles 10.000 seguidores nuevos. Y yo, no, yo pasé de 4.000 a 10.000 seguidores en tres días. Y me llega, entonces, y yo, ah, ¿qué será? Se le frizó, yo me recuerdo, se le frizó. Sí, sí, me chipió a Instagram y yo me acuerdo que yo entro y yo veo entonces como que voy respondiendo por la vaina y sí, gracias, gracias, bebé, foto, teta. Y tú estás hablando de teta. Foto, 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 teta. Teta, pero como, como de parramado. O sea, tú ves como una teta como que se regaron así. Tú pensabas que tú estabas en el mercado nuevo y había una carne regada. Yo dije, diablo, el cambio climático real, o sea, pero me sorprendió. Ni siquiera fue como que, wow, no, no, fue como. Pero tú lo aplaudiste porque la autoestima de ella está tan bien que ella dijo, yo se la voy a poner. O sea, no te diciendo que estaba mal o bien, simplemente me chocó lo grande que era, loco. Naturales seguramente. Yo he visto tetas grandes de que naturales. Loco, y ella campeona todo. O sea, Lebrón, ella. Atención amiguita, usted que se está viendo esto, sepa que las tetas gustaron. Él no respondió, pero le gustaron. Pero, pero. Le gustaron. Bien, entonces, en este, en este, este video va a ser, vamos a conocer un poquito más de Lía en cuanto a su forma de ser en una relación. Esto va a ser como el brief que vamos a entregar. Este video, este video yo lo voy a utilizar después para decir, decirle, mira, ve estudiándote este video para más adelante. ¿No te considero un hombre romántico? Hay un examen al final. ¿No te considero un hombre romántico? Sí me considero un hombre romántico. Bueno, no necesariamente en la forma que estaba hablando ahorita. Tú no das flores, tú no das jipetas. Sí, 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 sí. Porque yo creo que hay mujeres que están esperando que ellas regalen jipetas. Sí, sí. Yo era ese tigre que daba, di que, flores a cada rato, pero arreglos salvo un poco más, más grandes de lo que debían ser. Y que él tiene un límite de 10 mil. O sea, tal vez más grande de lo que debían ser. Y yo acostumbraba también a ser un poco más romántico cuando sentía un alejamiento, un deterioro, una vaina. O sea, como que era muy de remediar. Porque no sabía bien mantener una razón. Y yo considero que sí, que yo soy romántico. Yo siento que yo tengo mala memoria. Entonces, hay veces que algo importante se me puede olvidar. Me pasa también. Y entonces, yo, por ejemplo, yo con quien yo estoy saliendo, yo guardo o en una nota o en su... Tú ves que en su contacto tú puedes como tomar nota. Sí. En el de WhatsApp y Business. No, no. Y en el mismo iPhone. O sea, en los contactos de iPhone tú puedes con la... Yo guardo información como muy importante. como que fecha de cumpleaños de ella, de sus padres. Su mamá falleció tal día. Sí. Literal, vaina así. Tal vez si tiene... No es buen día para salir. Si tiene un hermano que tiene como una preferencia por algo como que específica. De que, mira, el tipo le encanta una vaina, yo lo apunto. Una pregunta. Sí, mujer, es... Tú valoras más a un hombre que tiene buena memoria y puedes recordar fechas importantes o uno que reconoce esa flagencia. O sea, él es débil por ahí. Esa falta. Yo no puedo... Yo tengo esa carencia. Yo no recuerdo fechas. Yo soy malísimo. Yo voy a anotarlo para tenerlo pendiente porque me importas. ¿Qué es más importante realmente? O sea, es... No que es importante. Es importante realmente tú valoras de que el tipo no se acuerda pero lo anotó. Eso tiene relevancia realmente. Porque no se acordó. Pero, por ejemplo, si son fechas, yo pongo todas las fechas en mi calendario. Que te llegue un melo, que te llegue un malo. O sea, dos días antes un aviso del cumpleaños de su mamá, del cumpleaños de su papá, del cumpleaños de ella, del de su hermano. Del corte de su tarjeta. Si tenemos una fecha importante de lo que sea, de que esta fue la vez que fui matada y tal vaina. O sea, como que intento anotar eso por mi mala memoria. Yo no recomiendo a la gente que se pongan así necesariamente porque tiene un grado de obsesivo. Yo soy malo, lo que yo digo. Pero es que como yo sé que yo soy malo en eso, si yo no busco cómo remediarlo, me voy a joder. O sea, y se me van a pasar fechas importantes y hay veces que, loco, yo puedo tener pendiente una vaina hoy y digo, tengo que escribirle a Miguel detrás de esta vaina. Y pasa el día y no te escribí y al otro día ya no le voy a escribir porque es tarde. Y al otro día me levanto y Miguel, ¿dónde? Al diablo. Vamos a desmitificar algo. ¿Tú eres tan rico como la gente percibe, como la gente cree o tú eres menos? O sea, ¿en qué nivel de riqueza tú estás realmente? Porque la gente para el día él es el más millonario, pero ¿qué tan rico tú eres? Porque lo eres. Ojo, no lo vayas a negar, lo eres, pero ¿qué tan rico tú eres? ¿Cuáles son los mitos que hay alrededor de ti? Siempre está como el relajo de lo que uno dice de que no, no, que mis padres son lo que tienen y la realidad del caso es que son ellos, ¿verdad? Y aunque mi papá tiene planes y siempre está pensando en cómo poder integrar más la familia, yo, por ejemplo, a mí no me gusta trabajar con mi papá. ¿Tú te gusta trabajar con tu papá? ¿Te pagas demasiado dinero? No, no es eso. Era un tema de que el jefe siempre está contigo. Ok. Y que yo no salgo a las cinco. ¿Tú por qué nunca fuiste a una construcción con tu papá? Entonces era de que yo podía, sí, pero no es que tú te vayas, si tú y tu papá estaban en una construcción juntos cuando se iban, eran dos empleados que acabaron su trabajo. Es verdad. Es como que el maestro sea tu papá. Ahí es que está el coñazo. Y entonces es como, yo le dije a él, como que mire, yo te puedo querer o trabaja contigo. Decid. Una de las dos. Una de las dos. Entonces, quien más sabe de mi riqueza actual es ese caballero porque él sí lleva el 20 y cuando él ve el 20 como ching, imagínate quién ve el 20 como ching. Entonces, para bien o para mal, este fue el camino que elegimos de la comedia. Es una forma bonita de decir que estoy pobre. Entonces, ¿eres rico o no eres rico? No. Yo no me considero, yo no me considero rico financieramente ahora mismo. Yo sí me considero, espérate, porque para mí rico, no, porque es que es un tema de... ¿Tú te quedarías por un millón de pesos ahora mismo? ¿Tú te has quedado por un millón de pesos? ¿Un millón de pesos para ti sería un problema ahora mismo? Si yo tengo que buscar un millón de pesos ahora mismo. Ahora mismo sería un problema. Sin mencionar padre si nada de él. Tú, 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 tú. Yo. Porque ten en cuenta, yo... ¿Tú no tienes que hacer un millón de pesos ahora mismo? Yo compré un apartamento. Espérate, espérate. Espérate. Hasta yo, hasta yo estoy sorprendido. Ni que no hay un certificado. Hay mujeres. Hay un carro que vende. Hay mujeres que van a derrumpir un plato ahora mismo. Ten en cuenta que yo me metí en el lío del apartamento. Bueno, ok, tu dinero está invertido. Me desbanqué. Un apartamento de medio millón de dólares. Pero es un lío para resolver. No, pero es que espérate, que mira. Y aquí hay que entrar el tema. ¿Qué es para ti rico? Yo quiero ser rico. Te voy a decir que es rico. Yo quiero tener dinero y yo quiero tener dinero suficiente. Yo quiero ser wealthy. Yo quiero tener dinero suficiente para dos cosas. Uno, para que hay problemas que tú y yo sabemos que no se resuelven con dinero. Pero hay la mayoría de los problemas. Si tú le tiras suficiente dinero, se van. Sí, sí. Eso yo estoy claro. Sí, sí. O sea, de eso, entonces, nada. Hasta un mal vecino que entiendas. El dinero no compra la felicidad. Yo sé que no compra la felicidad. Pero aleja la tristeza. ¿Entiendes? O sea, como que las vainas que te agobian, si tú le tiras dinero y se van, pues tener dinero es heavy. Tener dinero vale la pena. Y hay muchas cosas que son buenas. Te enfocan problemas. Buenas y válidas en la vida, loco. Que cuando tú tienes cuarto y tienes recursos, tú puedes ser hasta más creativo. Entonces, tú no eres rico. No. Quiero, pero... Tienes clase media alta. Por eso te digo. Clase media baja. Pero te digo ahí con eso. O sea, rico para mí es eso. Eso es rico. A ver. Donde yo puedo resolver problemas sin tener que pensar mucho. Donde yo puedo invertir de una forma. Donde no tengo que pensar... Un año sin pensar en dinero. De que no tengo que decirle a Randy y a Randy, vamos a coger este trabajo. Porque acuérdate que... Hay que pagar esto. Que todas esas vainas... Cuando eso deja de ser un problema, para mí eso es rico. Y tal vez es una forma injusta de yo ver la riqueza. Y hay gente que... Tienen menos que uno y dicen, no, pero tú eres rico. Y digo, loco, tal vez para ti, porque tú estándar es ese. Eso son los niveles también. Nivel San Luis, pero para mí rico es otra cosa. Entonces, yo sí también estoy claro de que... De que... La vida que yo llevo hay un porcentaje muy pequeño de gente en general que la tiene. O sea, simplemente son la bondad... Tuve una vida high class. No. No, no, no. Me refiero a que, por ejemplo, yo no tengo que contar con 8 a 5 para resolver mi vida. Y aunque hay meses que me estreso, porque hay veces que... Tú lo sabes. Que hay veces que uno ve meses que he visto todos los cuartos juntos y hay meses que tú lo ves que... Nada. Entonces... Hasta la última Tayota. Hasta la última Tayota. Así estaba yo esta semana pasada. Que está de que ¿con qué batayuca? Yo tengo una cepa de apio. Y ya cómo está el huevo en el colmado. Elía no es rico. Podemos decir Elía no es rico. Para mí estándar de lo que es riqueza, todavía. Yo creo que todavía no entiendo porque tú le estás preguntando. Yo pensaba que yo era como un verifier. ¿Qué es un verifier? ¿Qué te iba a verificar? Sí, como que... Lo que pasa es que yo tendría que mencionar el monto. No sé si me permite mencionar el monto. Tendría que mencionar el monto porque, por ejemplo, a mí saben que me gusta contar dinero. Entonces, nada más dime el 20% de lo último que ingresaron. No tiene que decirme el 80% del día. Nada más dime el 20%. No, no, no. No me digas lo del día. Es que yo no lo voy a decir. Pero él es clase media. Él no es pobre, pero no es rico. Yo creo que él es clase media alta porque él ya llena su... No. Te voy a decir por qué clase media alta no. Pero ¿qué es un clase media alta en cuanto a estilo de vida? No dinero. O sea, no de que tiene tanto dinero sino que es un clase media alta. Pero tú tuviste acceso a una black. No, eso no tiene que ser. ¡Que no! Te voy a explicar por qué no. Porque mañana tú pones... En este país, no. En este país, tener cierto beneficio bancario pueden ser por una buena administración que tú tengas de un negocio en el cual tú trabajes. Si mañana tu papá pone un colmado y tú, como es el hijo organizado, eres el que entra el dinero al banco y todos los meses los 200.000 mismos pesos que se mueven todos los meses lo mueven por tu cuenta de banco. En un momento el banco va a decir ¡Conchale! Miguel, ves 200.000 pesos todos los meses a él le ponemos una platino. Y después, tú... La cosa del colmado la compras con la platino y gata 200.000 en la platino y dicen ¡Conchale! El tipo gata 200.000 en la platino vamos a darle una negra y lo paga le vamos a dar una negra de 300. Es eso. Entonces, es eso. Por ejemplo, no te dejes engañar por lo que es como ese... Acceso a ciertas cosas. Por cierto acceso. Pero eso sube un escalón, Elías. Porque antes del banco ni me llamaban y ahora me ofrecen. Lo que te digo es que, por ejemplo... Pero es por lo mismo. O sea, pero lo que te digo es eso. Como que son cosas ahí, particularmente de temas de relación. O sea, pero aquí hay mucha gente en clases, vamos a decir que una clase con acceso a recursos normalmente de otras clases. Sí. Ajá, ajá. Eso es estándar en este país. ¿Tú consideras que a lo que tú tienes acceso no es a la clase que tú perteneces? O sea, una black aquí, no una black del Chase en Estados Unidos, por ejemplo. No, una black aquí, una gold. Una black de Bank of America, ahí sí yo te digo, negro, estamos... Estamos wealthy. Ok, ok. Nos estás yendo bien. Entonces, lo que te digo es que también, como todo, la riqueza es en contexto. Ok. Si tú te vas con lo que tú ganas aquí y yo me voy con lo que yo gano aquí en Estados Unidos, pasamos a pobres inmediatamente. Hambre, hambre, hambre. ¿Dónde es pobre? Hambre. Homeless. Homeless. Tirando a homeless. O sea, hay homeless que ganan más que nosotros. Claro, o sea, como aquí tú te llevas lo que tú te ganas aquí en peso y te lo llevas a dólares allá y te estás bien con eso y tú de repente te consideras a qué sabe el fentanilo. Loco, hay homeless que con 1.800 dólares dicen, es que yo no encuentro donde viví. Sí, no alcanza. Ok, hay una pregunta que me hacen mucho, no una pregunta que me hacen mucho, una solicitud, una petición que me hacen mucho cuando me dicen entrégame Lía como tú quieras, pero entrégame. Yo tengo una oferta que yo entrego Lía amordazado. Eso no es la oferta que te lo puedo entregar amordazado. Ya después de ahí cuando él se despierta tú decides. Si él se quiere quedar. Diablo, sabes que fuera Fony, loco. Próxima jeva que te diga esto de que mira, vamos a estar como que nos cuadramos en el elevado o cerca de un puerto. vamos a estar en el puente y usted para abajo y nos juntamos abajo y entonces tiramos un muñeco con mi ropa. Hay una solicitud que me hace mucho. Lo peor no es eso, es hacer que de verdad él te ha amarrado, le traen un carro y que ella diga eso que estaba pensando hacer. Eso que podíamos hacer y ya está grabado, de verdad. Y no amarrarte de verdad. Yo soportaría. Si no como que tú atramos, las amo. Yo soportaría. Hay una solicitud que me hacen mucho, Lía. Y aquí estamos claros, tú lo has dicho muchísimas veces, que no te interesa tener hijos, por lo menos en lo inmediato y en el futuro cercano. Está tarde. No, no está tarde, para nada. Pero hay mujeres. De preñar uno preña, pero después de los 50 se vuelve Mílex. Hay mujeres, hay mujeres, hay mujeres que dicen que ellas soportan nada más tener tu primogénito. Ella no, tú no tienes que mantenerlo, tú no tienes que hacer, tú no tienes que declararlo. Tú les crees. Yo les creo. Tú les crees. Yo les creo. A esas mujeres que dicen, yo soporto que Lía me preñe solamente, yo le creo. Miguel, tú le crees a esa persona. Que ya de por sí, ya de por sí, es como que bueno, el delirio de, yo nada más quiero que me preñe. Tú sabes que no es una persona que estábamos así estable. No. Ok. Partiendo de ese supuesto, ¿verdad? Ok. Porque. Elia, tú no has visto una mujer que te digo, yo soporto preñarla. Loco, eso no te convierte en alguien con problemas porque yo he visto mujer y yo digo, o sea, sí. Un hijo nada más. Pero es que, es que para los hombres. Pero tú soportas preñarla porque tú quieres verla. Para los hombres diferentes. No, yo soporto preñarla porque es que para los hombres es diferente ese tema porque, loco, hay hombres que tienen fetiche de preñar. Nick Cannon y Vaquero están ahí, empuja. Y yo creo que Vaquero no sabe los nombres de todos sus hijos. Probablemente no. Yo creo que ya él va como por 10. Entiende. Él va a terminar en los 12 discípulos. Y Nick Cannon va como por 12. ¿Tú soportarías vender tu esperma? Ahí es donde va la pregunta. No. Por ningún monto. Yo más fácil la dono en una vaina y que te... Más fácil tú... Loco, si te dicen que hay seguro todos los meses, 1200 dólares por tu esperma. No, man. Es que yo no... Yo no... ¿Tú no preñarías una jevita? No. Intencionalmente solamente para preñarla y ya. No. Porque quién me... A mi teléfono la aparecí para que no vea el negocio. Ahora tengo yo que un semen que yo pensé que estaba encargado. Para ella estaba encargado ese semen. Ya no está... Ya. Tú me acabas de no decir nadie. Después cuando tú sabes el carajito moreno. Eso te iba a decir al fin de cuentas salen del mismo color el tuyo y el de él. Tú le enseñas una foto de mi papá. No, no. Mira cómo el papá es de ahí que viene. Ey. Tú te imaginas que ella diga que yo quiero ver una prueba de cómo salió una foto de chingilla así. No, pero es que yo me imagino loco. O sea, como que hay problemas que uno intenta simplemente evitar. Y ya, ¿por qué sí? Loco, porque es que un chamaquito, imagínate que tú preñes una gente y la suelta en banda. Ajá. O sea, primero, o sea, como que yo he visto muchos casos donde la gente después de... Date este caso. Esto es una pareja. Entonces, esto es un... Esto es casos de la vida real. Esto no son unos gringos que estaban saliendo y dije, ¿cuántos? Y entonces el tipo, ellos están como medio mal, vaina, pero raparon. Es la preña. Ok. Ella quedó embalsada. Ella dijo, yo no quiero tener este muchacho. Yo voy a abortar. Le dijo, no. Tenlo. Yo me quedo con él. Y se quedó y él, acuerdo, así, firmado. Ella descargó su derecho a maternidad. Y yo, es un muchacho tuyo. Se fue y el tipo después andaba queriendo demandarla para manutención, para que yo, ¿cuánto? Dije, no puedo descansar, no puedo dormir. Ay, yo, y la gente diciéndole, loco, pero ella simplemente está haciendo lo que ustedes acordaron. Y el tipo criticando de que no, porque ella es una mala madre. Ella no quiso ser madre, punto. Y ya, exacto. Ella te hizo el favor de mantener el embarazo para darte tu hijo. Claro. Entonces, loco, o sea, entonces yo siento que el que tiene un muchacho, que vamos a decir que sea real, lo que hicimos. Vamos a suponer que la tipa, yo sepé, yo sepé, yo sepé, hipotéticamente que sepé el 50% del dinero que ella me iba a pagar para que tú la preñes. Ella dice que esta fuerte real de que esta jeba quiere que no la preñes. Y hoy, ella está diciendo, no, no, no va a ser problema. Mañana, cuando ese chamaquito dure seis meses llorándole todos los días, va a ser diferente. Tu papá es Elías. ¿Sabes quién es tu papá? Y va a ser problema mío, más para nada. Tiene sentido. Aparte de que, coño, un chamaquito que se crió sin papá. ¿El lápiz se crió sin papá? Y mira, mira el gran hombre que es. Sí, pero tuvo dos madres casi. Criado sin papá, el lápiz. Entonces, Elías, ¿se podría saber tus razones por las cuales tú has tomado, ha decidido el libre derecho de no reproducirte? Loco, honestamente, no es más complejo que no quiero. Ya. Yo antes pensaba que era más complicado de él. O sea, yo antes pensaba que era, no, porque, ¿cuánto? Y, por ejemplo, toda la gente que aboga por no tener hijos, como esta gente que son, de que somos una pareja con doble ingreso y sin muchacho. ¿Qué me importa a mí, loco? O sea, como que me jode, por ejemplo, cuando yo veo que las razones por no tener hijos son financieras. El dinero. Son financieras. Oh, oh, oh. Pero no es financiera en el sentido de no estamos en condiciones para tener. Porque eso es real, eso pasa. Ok. Y muchas veces se han dado hijos que nacen en condiciones de donde la familia está en pobreza, básicamente, y pasa una de dos. O el niño se vuelve la motivación o se mueren toditos. Entonces, es un tiro, un tiro loco ahí. Pero hay gente que tú ves que sus razones por no tener muchachos, y vamos a decir que se las respetamos, son de, no, porque yo, yo así tengo más, como que tienen más recursos para gastar en ellos. Ok. Que no es lo mismo a no tengo porque no tengo condiciones. Pero tampoco está mal decir que yo no quiero comprar un vuelo. No, de que tú puedes, tú puedes. Y definitivamente. Si yo tuviera un niño no pudiera comprar este vuelo. Definitivamente. Pero, por ejemplo, para mí es diferente verlo del lado del compromiso, de que no tengo el compromiso de tener que cuidar y responsabilizarme de otra vida. Y es muy distinto. Entonces, es que los cuartos que no le ponga el muchacho lo pongo en vuelo y en pendeja. Porque la mayoría de la gente que yo veo en internet abogando en ese aspecto es un pendeja que gata en los cuartos. No es de que, mira, me encanta poder, poder simplemente estar con mi pareja, no tenemos hijos y nos fuimos para, para este viaje que siempre quisimos hacer y nos tuvimos que pensar en Baby Series, que yo cuento. Baina sí es diferente a que tú ves, di que no, nos quedamos acostados en la cama viendo Netflix un sábado en la mañana y comiendo con Freddy y nadie vino a Morretano. Y di que, loco, o sea, eso no suena como una buena cosa tampoco. ¿Alguna pregunta personal para Elías? No, mira, Doña Lourdes me escribió. Ah, Doña Lourdes. Doña Lourdes, él es la madre de Elías. Es mi madre. Lo más chévere que ella tiene esperanza. De que Elías va a tener. No, yo creo que ya la perdieron. Ya están como... Porque en 2022, 2023 ya tenía esperanza. Quiero preguntar algo muy íntimo, pero te voy a pedir permiso antes de preguntarlo, pero tú vas a entender de qué te estoy hablando. Hubo un momento de que tú ibas a heredar algo y tú te rehusaste a hacerlo. ¿Puedo hablar de eso? No, mejor no. Ok, está bien. Pero, ¿tú puedes hablar de por qué tú no aceptaste la herencia sin hablar de la herencia? No, porque se va a entender como que era el final de periodo. ¿Tú crees? Sí, o sea, porque es que no es no es un tema necesariamente de... de... Es que me parece raro, loco. O sea, yo, desde mi punto de vista, de que, loco, tú me tienes oportunidad, tú eres pan de lechuga y tú quieres una representación. Déjame yo aclarar de lo que está hablando, Miguel. Cuando mi papá sale de la Cámara de Diputados, pues, se pone una terna donde básicamente se someten candidatos para que el Congreso vote qué candidato acepta como suplente de esa ausencia. Eso es el proceso que se hace básicamente interno. Entonces, se proponen de tres a cinco personas y de esas tres a cinco personas, pues, se vota. ¿Por quién? Porque los asientos en el Congreso y en el Senado. Las curules. Las curules son como timeshares. Sí. O sea, tú, aunque la gente votó por ti, sí, votaron por ti. O sea, no es como un ministerio, como un ministerio asignado por el residente. Claro. Sino que... Se supone que queremos que tú nos representaras. Ajá. Y entonces, eso quiere decir que ese curul es tuyo por este lapso de tiempo. Entonces, la persona que está en ese curul pues, acepta esas condiciones y dentro de esas, vota de, si yo tengo que ausentarme de esto, pues, yo puedo proponer suplentes que van de acorde a mis ideales y a la cosa por la que ustedes votaron. Ok. Entonces, mi papá lo propone y sale electa mi mamá. Mi papá, antes de proponerlo, me lo ofreció. Y yo... Que lo hacen muchos padres que son diputados y dejan... Me lo ofreció hace... Eso fue... Dos mil veinte. Dos mil veinte. Dos mil veinte. Sí. Dos mil veinte. Dos mil veinte. Ok. Eh... Creo que fue dos mil diecinueve. No, a ver... Sí. Eh... Sí, dos mil diecinueve. Eh... Yo he rechazado por dos cosas. Uno. Eh... Porque... Ya tú eras comediante, que es lo mismo. Sí. Pero, pero más que eso... El título del video, las razones por las que Elías prechazó ser diputado de República Dominicana. El título del video, ya. Es lo que estaba enganchando. Es lo que estaba pensando, era razones por las cuales Elías no preñaría a una mujer. Pero ahora, este es también interesante. Dale. Pero entonces, por ejemplo, por un lado, yo, mi papá, mi papá, yo, y mi abuelo, me llamamos igual. Elías Serullo. Elías Serullo. Y que no iban ni a cambiar la plaquita. Todo se iba a quedar igual, la tarjetita. Todo se iba a quedar... Mi abuelo... Dice, coño, ¿por qué este Elías tiene más pelo que el otro? Cuando mi papá entra a política, mi abuelo era una figura política importante para el perro de Santiago. Ok. Entonces, por mucho tiempo eso generó conflicto entre ellos, tanto en lo personal como en lo... Entre ellos, entre ellos directamente... Como en lo público, en el sentido de que mi papá decía una vaina y decían que era mi abuelo. Porque mi papá, pues, se hizo conocido con el tiempo. Y era de la oposición entonces, para el colmo. Pero él no arrancó famoso, por así decirlo. Dice, ¿cómo es que él es del PRD y está apoyando a Danilo? Él no arrancó famoso, ¿verdad? Entonces, decían que le pegaban las vainas a mi abuelo, y mi papá tuvo que salir de la sombra de mi abuelo para que cuando... ¿Ese es su nombre? Para que cuando dijeran... Elías Cerullo dijo ¿tá y tal vaina? Pues fue... Ok. ¿Cuál de los dos? Ok. Entonces, me pasó exactamente lo mismo. Ok. Entonces, me pasó que... que con la comedia fue que llegué a ese nombre suficiente y con eso le agregó la cosa que nos dieron mucho más visibilidad que fue DGT, que fue el mismo tema de Inofensivo. Inofensivo me empujó a muchas imágenes. Tú sabes lo más chévere, 2045, los libros de historia, dirán que el comediante le hace el huyera a diputados. Su saeta, gracias. Entonces, yo quiero caer en tus razones que serían válidas. No, pero entonces, lo que te digo es eso, como que yo había luchado mucho... Aparte de que un comediante puede ganar más que un diputado. Yo había luchado mucho por... Sí, la gente cree que los diputados se meten en cien millones de pesos. Pero yo había luchado mucho por generar mi propio nombre. Por salirte de abajo de ese nombre. Ajá, porque cuando digan el seruye, digan cuál. Cuál, ya. Entonces, si yo aceptaba esta curul como terna y no como una elección que yo tuve, o sea, si fue que yo decidí entrar a la política como comediante, que se han visto muchos comediantes que han pasado a la política a nivel mundial y han sido buenos políticos. Inclusive, había una asamblea del nombre que era de Saturday Night Live hace mucho y el tipo era durísimo en Saturday Night Live, se quitó y se volvió un senador que duró ahí un pila de tiempo. Pero, o sea, no es que es mal entrar en la política, pero entrar de una forma que hubiera sido volver a verme como el hijo de Elías Servilla, creo que me hubiera pagado mucho a nivel público. Estoy viendo la línea de gente rica. Las razones por las que Elías simplemente por un tema de que yo no quiero que mi nombre no es dinero, no es que no quiero haber involucrado piensa también que como yo podía ejercer o sea, por otra vez, como que como yo podía ejercer mi carrera a la vez que yo estaba igualito que el torito que yo estaba fugiendo. Claro, pero el torito le dijeron como el torito, a mí no me eligieron como comediante. Pero una pregunta. Ahí es que está. En un momento en tu cama, antes de tú decirle que no por completo a tu papá, tú pensaste en donde proyectos de ley no, a mí no fue inmediato porque que yo, yo sabía que si yo entraba a la política de esa forma, iba a tener que soltar la comedia. Yo no iba a poder No se puede, Elías, yo creo que se puede. Pero se puede si tú entras siendo esto y te eligen de esa forma. Si yo entro como terna, entro como suplente, donde yo tengo ideales distintos a mi papá. Ningún profesor suplente bueno. Entiendes. Como quieras tú ibas a hacer lo mismo, te ibas a faltar. Lo que te digo es que imagínate que yo tengo ideales y cosas que soy contrario a mis padres. O sea, yo discuto con ellos un bojote de vaina. Que lo discutimos en la casa y al final digas, ya, suelta eso. Chilling. Pero imagínate que yo entre delante 31, tigre. Loco, que yo no iba a poder votar por cosas tal vez. Sin que tu papá te diga por la que ellos están a favor de. No, ni eso, no es ni ellos. Que como es alianzas completas, como que el PLD va a votar a favor de tal vaina. Lo negociado que eso es. Y yo sé, o sea, y esto es un problema que por ejemplo aquí en el mundo tiene mucha gente que se consideran de izquierda, que muchas veces prefieren que ellos prefieren como que no hacer nada malo a hacer aunque sea una cosa bien. Esas son gente que aspiran a la inactividad. Un centro izquierda es raro. Entonces yo entiendo que hay veces que hay cosas que hay que negociar, siempre y cuando sea moviéndose. Y que tú fueras team José Horacio en ese momento. Siempre moviéndose adelante. Tal vez no, probablemente no. O sea, lo que te digo es que yo no necesariamente sería team mis padres en cuanto a la política. A lo mejor tú pudieses ver dentro de la política, tuviera primero una, ¿cómo se llama lo que te dan cuando tú te retiras de un conjuntual? No, no es tan fácil. ¿Cómo que no es tan fácil? Primero tú tienes que haber sido ganador de la curul. Él era un suplente, a él no le sale pensión. ¿No te leías pensión? A él no le sale pensión. Si tú eres electo. Y yo creo que son... Es como dos cuatrenios mínimo. Tienes que tener como tiempo servido. No es que tú hiciste cuatro y te quedas. Y dependiendo qué tanto tiempo servido del tamaño de la pensión. No es que me eligieron, me quité pensión. Y no hubiera muchísima gente por cada cuatro años. Pero yo lo que pienso es que suena cool, suena interesante como que dije, ¿no? Yo tuve la oportunidad de haber sido diputado sin quizás hacer mucho esfuerzo, pero por tus principios, por tus ideales. Yo creo que es algo a lo que poca gente tal vez no ha accedido. Cuidado si no fue eso. Si no, era que el papa le dijo, mira, tú vas a ser suplente, pero recuérdate que supliéndome a mí. Ese 50, no le podemos dar 20 a Randy de eso. El problema fue Randy. No, no, pero en realidad era simplemente como que yo tengo pocas cosas claras en la vida. Ok. Pero yo siento que yo tengo como el norte de la montaña de lo que sé. ¿Sabes para dónde tú no quieres ir y te ayudas también? O sea, yo no tengo que ser claro, pero ¿sabes para dónde yo no quiero ir y te ayudas? O sea, tal vez yo no sé cómo yo voy a llegar a donde yo quiero ir y lo estoy viendo lejos, pero yo sé que coger ciertos caminos no es el camino hacia. O sea, si yo hubiera sido, si ya yo tengo, ah, que yo me tiro a diputado ahora, como comediante, pues yo puedo mantener mis dos realidades. ¿Entiendes? Porque el torito siguió cantando y todos estos tigres y Bonicefeda siguió siendo un traidor a la patria. Sí. Pero, pero si yo entro como ternas, tengo que soltar esto porque ya de por sí, hasta como yo hablo en mi comedia. Oye, hasta su forma de vestir cambiaría. Entra en conflicto con mi forma de, o sea, con cómo yo hubiera tenido que ser como diputado. Una pregunta seria, Elía. ¿Me habrías contratado en tu equipo de trabajo si tú dices? Loco, honestamente, como no, como yo no consideré ni siquiera la posibilidad de estar ahí, o no algo que yo he pensado necesariamente, pero de haberlo hecho, fácilmente. O sea, yo pude haber estado trabajando ahí, ¿verdad? En el congreso. Y tú me lo cogiste. Claro, porque hay que tener el chofer. Que la, que la lechuga está pidiendo una parte en el congreso y ya hay muchos en el congreso. Yo no logro entender el conflicto con eso porque, por ejemplo, cuando un dominicano, cuando alguien de origen dominicano en Estados Unidos se celebra por aquí. Ajá, pero sí. Loco, Adriano Españano acaba de conseguir la ley de decirlo abierto para bajar los impuestos de los vuelos. Claro, loco, hay cosas que yo no entiendo con el dominicano necesariamente. Por ejemplo, en el conflicto de Haití, claro, está fuerte la vaina. No, no, no. Ojo, como que no quiero que digan, no, la vaina está fuerte y aceptar la realidad de lo que es, es esencial a entender cualquier problema con eso. pero yo no sé por qué la gente quiere ver a Haití fracasar. Es una vaina que yo no entiendo porque un Haití que le esté yendo bien implica que menos negocio para nosotros, loco. Loco, Haití es un negocio comercial gigante para nosotros. Que ha decaído muchísimo. Ha decaído muchísimo. Por ejemplo, Crisol, todas esas marcas vendían muchísimo. Hay una exportación masiva de vaina aquí que están sufriendo. Industrias dominicanas que ponen alimento y cuarto en los platos y en los bolsillos dominicanos. Después del terremoto ha sido nosotros. O sea, como que Felipe Bautista llora. Entiendo, o sea, nosotros le vendemos muchas cosas que ellos no compran. Y dicen, ay, ¿con qué cuarto? Con los cuartos que ellos tienen, loco, porque tienen su acceso a sus riquezas. Pero nunca he entendido eso, o sea, como que porque desde que se implementa cualquier medida que pueda ser favorable para ti, no necesariamente ni únicamente favorable, pero que sea favorable para Haití, hay dominicanos que prefieren jodérselo dos. Y es una vaina que yo no... Es como el titán y nos vamos todos. Nos vamos todos, nos hundimos todos y prefieren porque su odio es más grande que una solución real. Si es por ello, matan los haitianos. Este mensaje está dirigido al grupo que se viste de negro. Entiendes, si eso, mamá, huevo, diablo, qué odio le tengo. Bueno. Loco, pero entonces, y eso, es como que, piénsenlo en frío, quítense la emotividad y este afán por una guerra. Porque hay gente que pide sangre que nunca se ha bajado en la calle. A esa gente debería haber un equipo de gente preparado en combate. para ir a tu casa a entrate a trompar para ver si tu suyo aguanta. Realmente yo quisiera a esa gente que le dijeran, ay, tú estás así, tenemos a un Miguel de la Cruz de 340 libras así, vamos, date con él. Porque pide, he pedido sangre, o sea, es muy fácil pedir sangre por internet. Y más si no es la tuya. Y más si no es la tuya. Porque, ¿quién tú crees que va a salir a pelear aquí? O sea, porque la gente cree que aquí estamos organizados para un combate. No. Aquí no estamos organizados para un combate. Va a ser haitiano contra haitiano y va a decir como que loco, yo me metí en la milicia dominicana porque era Chile. Y para la gente que la guerra es un negocio, nada más son potencia. Nosotros no somos una potencia. Una guerra a nosotros nos destruye. O sea, como país. O sea, para los gringos de la guerra de negocio. Y vamos a hacer potencia y vamos a hacer la pela. Para Israel, la guerra de negocio. Para China, la guerra de negocio. Para nosotros, la guerra es quebrarnos. Entonces, como que yo no entiendo realmente por qué no entender que lo mejor es que Haití está bien. Porque mientras Haití está mejor, más haitianos se quedan de ese lado. Por otra razón, esta es otra razón por la cual él no iba a ser diputado. Continúa. ¿Qué hora es? Espera, te dice qué hora es. Le quedan tres... No, no, ya está bueno, ya está bueno. No, no. Ya tenemos un rato hablando. Una más, una más. Una pregunta más. Una más. Una pregunta más para ser. Para mujeres, porque nos metimos en vainas serias. Y las mujeres que te están llamando, que están esperando este cuestionario... Después de esas últimas preguntas, ahí que mira, ¿cuál es la oferta? Son tres preguntas, Lía, que tú con tus respuestas cerramos. Las voy a hacer una tras de otra y tú la respondes en el orden que tú quieras. Primera pregunta. Las mujeres, chicas, una me dijo una vez, esos blanquitos así se les ve que a veces son flojos. Ella dice, uno no se puede confiar. Ahorita resulta ser un engaño. Entonces, primera pregunta orientada ahí. Promedio, ¿cuánto tú rindes? Dígase, entre 15 y 20 minutos. Pero promedio, si hacemos un averaje, si hacemos un averaje, yo rindo, ahí está tarde. Esta gente dice, yo quiero saber. Entonces, un averaje, un averaje de cuánto promedio, ¿cómo tú te calificas? Tú mismo, de loco, del 1 al 10, yo soy tanto. Espérate, esa es la primera pregunta. Tú imaginas que el día después del acto dices, mira, lléname te encuestas, por favor. Segunda pregunta. Perdón, para aclarar la primera, pero tú refieres como en tiempo. O en round. En tiempo y que tan bueno tú consideras que tú eres. Ok. Como tú mismo cosas puntúas, tú mismo, siendo tú. Ok. Segunda pregunta. Humilde para que sorprenda. Humilde, claro. Segunda pregunta. Hay que meterse por debajo. Segunda pregunta. Yo, medio minuto. Segunda pregunta, ¿qué es eso que tú no puedes negociar en una relación si ocurre que hay que terminar la relación sí o sí? Por ejemplo, yo, si yo tengo una relación y mi pareja en algún momento dado a metir un golpe, yo particularmente y lo pongo claro de una. Ey, si eso ocurre, terminamos ahí mismo. Si te tienen un huevo, un golpe, un golpe, un golpe. Si tenemos que meter una galleta, ya. Particularmente sin consentimiento. Entonces, eso como que tú dices que mira, yo no negociaría esto. Y por último, que tú digas, si, era como que dije, si tú te lo agarras con las dos manos, ¿sobra o falta? Señores. Ey, la única mujer que está en el estudio, la única mujer que está en el estudio, en el cuarto edición, se explotó de la risa. De atrás para adelante, me dicen Tomás. No, no, de atrás para adelante no, vamos a terminar con la última. Me dicen Tomás Tour, porque basta con una mano. Basta, atención mujeres, con una mano basta. Claro, porque puedo salir a otra por otra cosa. Ok. Bueno, ya vayan viendo ahí, ojalá y los otros compensen. Entonces, la segunda era... Los no negociables. Los no negociables. Él lo hace para que la mujer es tuya suelta. Es que tenemos que vendernos diferentes, porque si no, yo entro en su mercado. es verdad, verdad. Entiendes? No negociables. Eso. Los no negociables. De los no negociables, por ejemplo, obviamente ese de violencia, no negociables, es full. Pero también hay un tema de violencia, vamos a llamarle normal, que para mí es cuando alguien hace algo que es con maldad. ¿Cómo qué? No sé cómo necesariamente decirlo, porque que yo tenga problemas y entramos en conflicto y discutamos y peleamos, es para mí normal. Ok. Pero que tú elijas hacer algo como con crueldad. Sabiendo que eso me va a... Sabiendo. Lo que va a afectar eso. Para mí eso es no negociable, porque es que ya eso excede. Ok. Porque ya, si tú puedes ser cruel conmigo, ya yo no puedo conmigo. No hay forma. Ni que me quemaste el pan. O sea, ya no hay forma, no hay nada ahí que yo pueda... O sea, que por más que tú quieras lamentar, no. O sea, si tú puedes elegir la crueldad conmigo, ya. Pero una cosa, cuando hablas de crueldad, ¿te hizo una maldad o simplemente se rió de algo que sabe que para ti es cruel? No, así no. No, o sea, yo me refiero como... No te digo, no, no, porque hay veces que hay gente que son cruel con una acción. Claro, no. Y por ejemplo, hay cosas que tal vez no entienden si alguien se ríe, por ejemplo, de una vaina, no sé qué haya pasado, pero si alguien se ríe y tal vez no entiende lo sensible o algo que puede ser para ti ese tema, como que por ejemplo, vainas que yo con tu perro y se ríe de algo ahí. Ah, por ejemplo, cuando lo de GT, por ejemplo. Ajá, como que por ejemplo, puede ir por ahí, pero para mí es particularmente cuando toma una acción cruel. O sea, reírse de algo que tal vez no entiende si es sensible o no, creo que es un poco desbordado. Pero si elige la crueldad, pues diferente. Y con lo primero, loco, ¿cuánto tú duras promedio y cómo tú te calificas de 1 a 10? Loco, aquí yo por ejemplo, yo no te sé decir promedio porque es que uno cambia, o sea, por ejemplo, como que... Elige aleatorio. No, como que... Él dice, shuffle. Sexo aleatorio. Primero, primero... Sexo random. Tan claro que así. O sea, tan claro que hay días que... Hay días que tú... Hay días que tu pareja llegó... Nivel de performance. Hay días que tu pareja llegó y dije, wey, tú ya se acabó. Ya, ya, ya. Pero lo que te digo es como que tú comienzas una... O sea, como que ¿qué tú consideras? En un promedio, yo regularmente duro... Desde que tú comienzas a meter... Yo estoy pensando... Yo estoy pensando que es Miguel que quiere estar contigo. Yo te quedo seguro ya. Es que yo conozco. Yo quiero besos de M. Yo conozco. Es Miguel hablando solo. Es Miguel. Yo creo... Yo estoy... Ya yo estoy visualizando al PDD de este grupo. ¿Te acuerdas que hicimos los AI vainas con que todo es de mujeres? Las otras fotos tienen Miguel de mujeres. Esas mujeres, Miguel, están aquí ahora con nosotros. Yo solamente estoy esperando que él saque un Baby Oak y se jodió el tabaco. Entonces, loco, ¿qué es ello? Más de 20. Más de 20, ok. ¿Y cómo te calificas como el día? Yo diría como... Un buen 7. Pensando... Un buen 7 pensando y la gente... Yo me decepcioné. Lo que pasa es que la gente cree que... Un buen 7. La gente cree que un 7 bajito, pero Rush Hour 2 tiene 6.6 en IMDB. Y es un peliculón. Es un peliculón. Es un peliculón. ¡Está buena! ¡Ey, ey! ¡Un peliculón! Por eso estamos hablando de los niveles ahorita. Depende del nivel. Un peliculón. Lo que pasa es que más de 8.5 mi trabajo fuera sin gas. Yo no haría como... O sea... Es lo que... De nuevo. De nuevo. Eso es B+. Como yo entiendo el rango. Eso es B+. O sea, como que si yo... Si yo tuviera... Dije 9, 10. Mi hermano. Yo tuviera... Trabajando con eso. Giggoló. Ese fuera mi trabajo. Dije Giggoló por accidente 3. Chacho, mira. Entonces esto va a terminar como comenzó. Sin inicio. Sin final. Esto fue un bloque... Al loco. Un famoso... ¡Gracias!